Yo quiero empezar como debe de ser agradeciendo a Antonio Ruiz, presidente de la Diputación y alcalde de Rute, pueblo en el que nos encontramos hoy, y a López Ruiz, presidente de la Mancomunidad y alcalde de Inájar, su presencia y apoyo en todas las actividades que se van a llevar a cabo en el Día Mundial del Turismo. Esta iniciativa nace por la necesidad que tenemos desde el sector de seguir moviéndonos y atendiendo principalmente a las tres responsabilidades que creemos hoy día que tenemos, la responsabilidad sanitaria, la responsabilidad social y la responsabilidad económica. Y entendiendo que siempre que garanticemos la primera, siempre que garanticemos la responsabilidad sanitaria, el sector tiene que seguir empujando, atendiendo a la social y a la económica. No podemos permitirnos el lujo de bloquear todas las iniciativas solamente atendiendo a una cuestión sanitaria, siempre y cuando la primera se garantice. Y lógicamente la economía, en la situación de incertidumbre que tenemos, las empresas y el sector no pueden permitirse pararse y volver a empezar una vez que salgan las medidas, bueno, la vacuna o los tratamientos que nos permitan volver a la antigua normalidad. Atendiendo a estos criterios, el Día Mundial del Turismo, pues lo que vamos a poner es una puesta de largo de todos los recursos y de todos los paquetes turísticos, de todas las actividades turísticas que tenemos en la Subbética, con las que agasajamos habitualmente a los visitantes y con los que intentamos atender a los visitantes de otras comarcas y de otros países incluso. Así pues va a haber durante tanto el día 26 y el día 27 una serie de actividades. Yo voy a hablaros un poquito más de las actividades del día 26 que van a estar más centradas en las actividades gastronómicas, en actividades principalmente de catas de aceite de oliva y de catas de vino, ya que como todos sabéis dentro de la Subbética tenemos cuatro denominaciones de origen, tres de ellas de aceite y una de vino. Bueno, pues cada una de las denominaciones de origen van a ser una cata simultánea en cada uno de los pueblos que son amparados dentro de cada una de las denominaciones de origen. Así pues habrá catas a través de la denominación de origen Briego de Córdoba en Carcabuey, Almedinilla, Briego de Córdoba y Fuente Toja. La denominación de origen de Lucena pues tendrá sus respectivas catas en Inaja, Rute, Lucena, Encinas Reales y Benamejín. La denominación de origen de Baena tendrá sus catas en Cabra, Doña Mencía, perdón, Luque, Doña Mencía y Suero. Y la denominación de origen Montilla-Moriles hará las catas en Cabra, Doña Mencía, en Cabra y Doña Mencía. ¿Qué vamos a intentar? Pues demostrar que el sector tiene una cohesión como viene siendo habitual y que finalmente todo el mundo está apostando por remar en la misma dirección. De esta misma manera el día 27 pues se harán el resto de actividades que luego pues López nos va a dar allá. Es decir que desde el sector turístico estamos poniendo el empeño máximo en que las medidas sanitarias sean capaces de garantizar que todas las actividades que llevamos a cabo, tanto en nuestro día a día como en todas las actividades que estamos promoviendo, sean lo suficientemente garantistas para que no haya ningún contagio. Para nosotros es fundamental. Tenemos que entender que no es una cuestión de salud que también, sino es una cuestión económica y una cuestión social. En muchas ocasiones, bueno, pues entendemos que hay ciertos temas que se dejan de pasada, pero realmente hasta que no te centras no llegamos a ser conscientes de lo que supone tener que cancelar una boda, de tener que cancelar unos eventos familiares, de tener que cancelar un evento de este tipo por la imprudencia. Las empresas estamos totalmente concienciadas y he de decir a todo el mundo que se anime a participar en las actividades que estamos llevando a cabo en el Día Mundial del Turismo, puesto que van a tener la máxima garantía de aforo, de distancias de seguridad, de control de temperatura, absolutamente todo lo necesario para que todo el mundo pueda disfrutar del turismo, pueda disfrutar de nuestras actividades y vaya a casa con la tranquilidad de que ese día de disfrute no va a tener ningún perjuicio para nadie. No me quiero extender más porque podríamos estar toda la mañana y, sin más, dejo paso a López, presidente de nuestra Mancomunidad. Bueno, buenos días. Gracias a los medios de comunicación por haceros eco de esta comparecencia de prensa y gracias a Antonio, alcalde de RUTE, presidente de la Diputación, por poner a disposición de la Mancomunidad este magnífico espacio para llevar a cabo esta rueda de prensa. Yo quería empezar porque, con la pandemia, pues no hemos tenido tiempo de festejar cómo se merece ese reconocimiento del municipio turístico de RUTE. Quería aprovechar estos micrófonos para felicitar en nombre de la Mancomunidad a su alcalde y a todo su equipo de gobierno por ese reconocimiento que, sin duda, también es un reconocimiento importante para nuestra Mancomunidad. Así que, enhorabuena y a seguir trabajando. Y también, por supuesto, agradecer la presencia de Jorge, presidente del SID, al que también reconozco públicamente el buen hacer que está haciendo al frente de los empresarios turísticos de la comarca y, al mismo tiempo, la buena relación de cordialidad y de colaboración que hemos mantenido desde siempre. Como ha dicho Jorge, hemos convocado a los medios, hemos convocado hoy aquí, con motivo del Día Internacional del Turismo, que nosotros, desde la Mancomunidad, pues queremos también festejarnos. Debemos olvidar que el área más importante de nuestra Mancomunidad es el área de turismo. Así ha sido y así tiene que seguir siendo. Entonces, en torno al día 26-27, apostando por el lema por un turismo sostenible, vamos a llevar a cabo una serie de actividades. Jorge ya ha entrado en las más específicas que tienen que ver con la gastronomía y yo voy a relatarles aquellas que se van a llevar a cabo desde el área de turismo de la Mancomunidad en colaboración con los pueblos. Quiero decir que todas estas actividades se pueden ver y todo el que quiera se puede apuntar en nuestra página web En esa web está toda la información de las actividades y la posibilidad también de ver cómo se puede participar en todas ellas. Como ha dicho Jorge, están garantizadas todas las medidas en todas esas actividades, están garantizadas todas las medidas de seguridad sanitaria. Las actividades que vamos a llevar a cabo en los distintos pueblos, en Almedinilla vamos a hacer una visita a la Villa Romana del Ruedo y al poblado íbero del Cerro de la Cruz. En Cabra, una ruta monumental que saldrá cada hora desde la oficina de turismo. En Carcaboy, una ruta de senderismo por el sendero de la Luca. En Doña Mencía, ruta de senderismo por la Sierra Abrevia. En Iznájar, una ruta monumental y una visita a los miradores. También una ruta monumental en Priego de Córdoba. En Rute, una ruta de senderismo por la Sierra de Rute y visita a los patios. Y en Zuero, una visita a la Cueva de los Murciélagos y al Castillo. Tengo que decir también que hay municipios que, bueno, que por el tema sanitario no han participado en estas escapadas, pero que sí lo van a hacer, bueno, pues abriendo algunos de sus monumentos de forma gratuita y algunos de sus museos también de forma gratuita. También tengo que decir que estas actividades, pues son, la mayoría son gratuitas y las que no son gratuitas, pues son a precio simbólico, a precio reducido, ¿no? También para terminar, quiero dejar constancia de nuestra apuesta por el turismo sostenible, una actividad que tiene, bueno, una repercusión en nuestra comarca, como ha dicho Jorge, importantísima. Son muchas las familias que viven por y para el turismo y también quiero decir que el turismo tiene una ventaja y creo que hay que ponerlo de manifiesto ahora en esta celebración del Día Mundial del Turismo, tiene una ventaja con el, o varias ventajas, con el resto de actividades económicas. La primera de ellas es que es una actividad que no se puede deslocalizar. Nuestros recursos turísticos siempre van a estar aquí, nuestro embalse, nuestro parque natural, nuestra vía verde, nuestro patrimonio histórico, nuestra gastronomía, eso es algo que no se puede ir a ningún lado. Y veréis, eso encaja muy bien también con la filosofía empresarial de la comarca y de aquí del pueblo de Ruter. Pues el pasado participábamos en la celebración del 50 aniversario de Samafraba y con ese tipo de empresas pasa igual que, como les acabo de decir, con el tema del turismo. Empresas que han hecho una apuesta por la calidad, por la innovación y que son un referente en su sector, pero además tenemos toda la seguridad de que siempre van a estar aquí, porque su gente es de aquí, sus trabajadores son de aquí, su consejo de administración es de aquí y su vinculación con el pueblo y con la comarca es total. Con el turismo pasa exactamente lo mismo. Y luego hay otra cuestión que tiene el sector turístico, a diferencia de otros sectores, es que es un sector absolutamente transversal, que la actividad económica no afecta solamente a las empresas y empresarios del sector turístico, sino que tiene mucha vinculación con otras empresas, otras empresas del sector agroalimentario, con el sector de los servicios, con el sector de las comunicaciones. Por lo tanto, es una actividad económica que tiene una implantación en el territorio total y que hay muchísima gente, como digo, que vive gracias a esta actividad económica. Y para terminar, también recalcar lo que ha dicho Jorge, es decir, no solamente en las actividades que hoy presentamos, la seguridad sanitaria está totalmente garantizada, sino que todas nuestras empresas y nuestros empresarios a lo largo de estos meses han hecho un esfuerzo tremendo en colaboración con la Mancomunidad de la Subética también y, por supuesto, con todos los municipios. Se ha hecho un esfuerzo para que los servicios que ofertamos tengan total garantía. De hecho, yo puedo decir aquí que ninguno de los casos, de los rebrotes que ha habido en la comarca, se puede achacar ninguno de ellos a ningún establecimiento ni a ninguna actividad turística. Así que yo creo que son suficientes motivos para invitar a todo el mundo que nos vea y que nos escuche a que sigan viniendo a nuestros establecimientos, a nuestros alojamientos, a nuestros hoteles, a nuestros restaurantes, a nuestros bares, a nuestras empresas de servicios turísticos, a nuestras empresas de turismo activo, que son muchas, que trabajan con mucha calidad, que ponen toda la ilusión del mundo y que ahora, desgraciadamente, pues no estamos pasando por nuestro mejor momento. Así que con esa invitación termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación por asistir a esta convocatoria. Saludo a todos los ruteños y ruteñas que nos ven y que nos escuchan a través de Radio Rute y de Tele Rute. Saludo muy efusivamente y le doy la bienvenida a López Ruiz, presidente de la Mancomunidad de la Subbética y alcalde de Inájar, y también a Jorge Delgado como presidente del CID de la Subbética. De esta convocatoria de prensa, por lo que ya han hablado ellos dos que me han precedido en el uso de la palabra, bueno, pues trascienden varias cosas a primera vista. En primer lugar, la importancia del sector turístico dentro de nuestra economía, dentro de la Subbética, dentro de nuestros municipios. Es un sector que es para nosotros estratégico, por todas esas razones que ha explicado López y también Jorge, porque es un sector que genera empleo, que es un empleo además que está ligado al territorio, que no se puede deslocalizar y por tanto que tiene esa importancia estratégica en el desarrollo económico de nuestros municipios. La segunda cuestión que trasciende a simple vista y que es importante es la coordinación, la colaboración, ir siempre de la mano entre las administraciones locales, en este caso, entre los ayuntamientos de la Subbética, entre la propia Mancomunidad, con los empresarios representados aquí por Jorge y por el CID de la Subbética. Eso es importantísimo. Es algo que hacemos siempre, intentamos que siempre las medidas que se realicen estén consensuadas entre el sector público y el sector privado, porque es garantía de que acertemos con esas medidas. Fruto de ese trabajo, fruto de esa colaboración, estamos hoy presentando aquí las actividades que dentro de la Subbética se han presentado para conmemorar el Día del Turismo, bueno, pues con motivo también para seguir realizando ese trabajo a favor de ese sector estratégico, como digo, que es el turístico. Córdoba, provincia y la Mancomunidad de la Subbética, pues la verdad es que tenemos los mimbres necesarios para que efectivamente centremos nuestra atención en este sector y hagamos todo lo posible para promocionarlo. Tenemos naturaleza, estamos dentro del maravilloso parque natural de la Subbética y por tanto tenemos un escenario, una infraestructura que están, que no hay que montar, que no hay que invertir en tenerlas, que es ese maravilloso parque natural. Tenemos cosas que no tiene nadie, muy poquitos en Europa cuentan con un geoparque de las características que tiene el geoparque de la Subbética. Tenemos arte, cultura, historia, patrimonio, el barroco en muchos lugares. Contamos con el primer municipio turístico de la provincia de Córdoba, que es Rute y que ofrece muchísimos atractivos para los visitantes. Contamos con una gastronomía espectacular, con varias denominaciones de origen del aceite de oliva virgen extra, pero también con productos derivados del cerdo, con los aníses y mantecados de Rute. En definitiva, tenemos todo lo necesario y además desde un punto de vista de la excelencia. Ahí está la clave. En estos tiempos tan difíciles que nos han tocado gestionar de la pandemia, tenemos que prestar atención a todos los sectores productivos de nuestra economía y también al turístico. Es cierto que el turismo rural ha tenido este verano unas cifras interesantes, unas cifras que no han sufrido como han sufrido la carencia de turistas, por ejemplo, en el turismo de playa. Aquí los turistas han buscado mucho la seguridad y todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con la práctica de deporte dentro de la naturaleza y con todo ese tipo de actividades. Por eso se programan estas actividades, para seguir potenciando todas esas visitas. Actividades como también, aparte de las que han mencionado, padelsurf, ciclismo, senderismo, cicloturismo, que también van a pasar por aquí por Rute. En definitiva, se trata de seguir promocionando esa imagen de seguridad, de salud que va ligada al turismo de interior y al turismo relacionado con la naturaleza. Tenemos que hacerlo. Y eso es lo que estamos haciendo también desde la Diputación de Córdoba. Conociendo esta realidad, conociendo los momentos tan precisos que estamos viviendo desde el principio de esta campaña de verano, desde la Diputación de Córdoba hemos apostado por la promoción de nuestro destino, de la provincia, de la subbética, como un destino seguro y un destino relacionado con la naturaleza. Y lo hemos hecho enfocando esa promoción al turista nacional, al turismo de cercanía también dentro de la propia provincia, de la región, y dentro del propio Estado Nacional. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Hemos empezado una campaña que se titula, lleva el nombre de Córdoba, Comienza aquí tu viaje, la provincia, que contempla actuaciones de promoción en el AVE, por ejemplo, en las estaciones de AVE de todo el país, en las pantallas de ciudades como Barcelona o Madrid. Vamos a realizar workshops ahí en esas ciudades como lugar de emisor de turistas preferente, también en toda la región de Andalucía. Estamos ahora mismo planificando la gala de turismo de Córdoba, que vamos a ver en qué condiciones las podemos realizar, pero con el objetivo de seguir promocionando a nuestras empresas, a las asociaciones, a las personas individuales, a los municipios, a todos aquellos que trabajan porque efectivamente este sector turístico siga generando más empleo y cada vez tenga mayor protagonismo en nuestra economía. Ese es el compromiso de la Diputación de Córdoba, seguir invirtiendo en la promoción, muy específicamente ahora, insisto, destinada al turismo de cercanía y al turismo nacional, que son los que han demostrado en estas circunstancias, en este verano, que han tenido un interés manifiesto por acudir a nuestros municipios. Las cifras están ahí y, por tanto, nos dicen que ese es el camino y que tenemos que potenciar todo eso que nosotros tenemos porque los turistas buscan calidad, excelencia y diversidad. Y nosotros, todo eso, acompañado de seguridad, en cuanto a la salud, lo tenemos y es lo que ofrecemos a nuestros visitantes. Así que seguimos apostando y, sobre todo, de manera conjunta, coordinada, empresarios y administraciones, por la promoción del turismo. Justo en estas fechas comienza la campaña más importante turística para RUTE. ¿Qué pronósticos hay, qué expectativas hay para este 2020? Bueno, nosotros nos preparamos para poder realizar esa campaña en una situación muy compleja, que además es incierta, porque no puedes prever de aquí a ni siquiera octubre cuál va a ser la situación, pero es cierto que estamos en una situación compleja y que, por tanto, nos va a exigir ese plus de esfuerzo en cuanto a seguridad de las personas que puedan venir y en qué circunstancias puedan venir. Para nosotros es vital la campaña de Navidad, no solo por nuestros museos, no solo por nuestros fabricantes, sino también por todo lo que supone de generación de empleo de una forma, bueno, pues colateral, ¿no?, en cuanto a los restaurantes, los bares, camareros, camareras, etc. Y por eso, en coordinación también con nuestra mesa de turismo en la que está todo el sector turístico, estamos preparando esa campaña de Navidad para que, sean cuáles sean las circunstancias, por parte de los empresarios y por parte del ayuntamiento, estemos en la mejor disposición. Es una situación incierta, pero desde luego nosotros el punto de vista que tenemos, único y exclusivo, lo mandarán las circunstancias, pero nuestro punto de partida es celebrar la campaña de Navidad y que puedan venir en situación y en condiciones de seguridad el máximo de personas posible. Veremos, ¿no?, cómo evoluciona todo esto.